hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 13 del torneo closura al niga mx 2024 pachucan recibirá a toluca los dosos llegan a este juego tras perder 2 a 1 frente al atlético san luis mientras la visita viene de golear 3 a 0 ante pumas recordemos que en su último cotejo toluca se llevó la victoria por 5 a 0 este compromiso está programado para el día sábado 30 de marzo a las 19 horas de mexico atlético de madrid renovó contrato de coque el cuadro colchonero dio a conocer que renovó el contrato del volante español y que tras meses de conversaciones renovó por una temporada más ojo que coque se ha rebajado el salario de gran forma y firmó un plan de renovación anual a final de cada temporada en base a diferentes aspectos como el número de partidos jugados entre otros si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo